hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de internet botona 8 vamos a jugar el juego del tiburón vale y vamos a esperar a que se cargue la verdad tenéis dos vídeos que he grabado uno de roblox y otro de for night para quien no lo sepa he avanzado bastante en este juego la verdad y mucho muchas gracias por el apoyo que le dais a este juego me gusta mucho que le deis mucho apoyo y bueno pues dicho esto vamos a jugar vale voy a subir un poquito la voz así normalito está bien le voy a poner una maleta de compra una maleta no no le voy a comprar una maleta mejor bueno vamos a jugar ya directamente y vamos a ver si conseguimos nuestro record no sé si he puesto el mapa del hielo o el viejo no sé bueno da igual con un mapa no sirve creo que el puesto del hielo ya mami loco ya mami loco no 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 vale ya está ya viene aquí nuestro tiburón citó para quien no lo sepa tengo un otro nuevo tiburón que es pixelado vale que es este bueno corre mucho corre demasiado que es gratis vale sube el nivel perfecto cuando sube de nivel cuando pone que sube de nivel no sé a qué se refiere que sube de nivel el tiburón o no sé porque el tiburón creo que ya está al máximo en este nivel no sé llámame loco pero no se puede ver bueno pues vamos a ir hacia abajo espera vamos a hacer el tiburón que se quería matar espera vale el tiburón que se quería matar muerte me vale y al punto y el tiburón este está demasiado protegido para morir me voy a dejar que me muerda está demasiado protegido para morir lo he dicho está demasiado mira me voy a quedar quiero para que me muerda en estos tiburones no también está demasiado protegido ves vale no 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 me mates y me han dejado a tocado de vida muy bien chocate con entre las medusas uno por aquí pero es que estos tiburones atacan al culo solo son tiburones culeros los tiburones culeros los tiburones culeros vale vamos a bajar hacia abajo vale voy a entrar aquí bueno o sea entro y salgo o sea a ver entro vale es que qué guat no me deja entrar lo habéis visto no no me deja entrar porque no me deja entrar al balco tío no creo no creo no te creo muero de hambre muero de hambre muero de hambre muy bien claro es que eso le pasa a muchos tiburones tío tío por qué tío si fuera con el tiburón básico pues podría morir de hambre pero con este con este tiburón no puede morir de hambre es bastante bueno es que cómo puede haber morir un tiburón de hambre eh eh 94 zampar para desbloquear el tiburón ay tío se queda siempre el 94 pues me equivocaba el tiburón aún tiene un nivel más para subir vale vamos a ver queda cinco minutitos vale cinco minutitos le queda también le puedo comprar esto cañón de cañón de reciclaje tío porque no tengo bastantes gemas wey ya sé porque me las gasto todas puede que sea por eso puede puede que sea por eso mega inicio no quiero devorador de medusas tampoco quiero mascota gigante esto sí que lo quiero perfecto ahora nuestras mascotas creo que van a ser gigantes vamos a comprobarlo porque espera ponía no equipado verdad mmm llámame loco pero que ya que he leído no equipado a ver vamos a las mascotas tío dónde están los de las mascotas ahora a ver esperad a ver a ver los de las mascotas está hacia atrás está aquí creo creo que está aquí no aquí aquí no tío que no quiero ahí pulso aquí y está no equipado no verdad listo ahí quiero ir ahí vale no equipar ah vale si está equipado vale pues dicho esto vamos a empezar a ver vamos a empezar la partidita siete minutitos no pasa nada vale venga 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 ahora nuestros peces se suponen que van a ser gigantes mascota gigante creo que van a ser gigantes si espero que sean gigantitas vale vale si doy minutitos de vídeo vale 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 está cargándose está cargándose después de ver esto lo voy a dejar a ver espera que si tarda mucho en cargarse vale vamos a ver vale vamos a ver a ver cuándo tarda en cargarse 8 minutos de vídeo vale 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 ya ahora se supone que nuestras mascotas tienen que ser gigantes no ahora dónde están vale la verdad es que son bastantes gigantes eh y más la del pixelado este son bastantes gigantes se han aumentado pero muy poquitos tampoco es para se agirar vale pero no sé para qué sirve eso en realidad pero bueno yo lo he cogido que ponían mascotas gigantes y ya tengo título de vídeo vale vale las ponemos para abajo las ponemos sobre los peces ahora podrán atacar a los tiburones no? bien vale una cosa que no podían hacer antes que se ya se para qué sirve es que no podían atacar a los tiburones y ahora sé que pueden atacar a los tiburones y a las medusas también pueden atacar entonces si me acerco se comen a las medusas si si vale y ahí se comen más peces como yo bueno pues mira en el fácil ofrecio una cosa que os quería enseñar que al pixelado le sale un arcoiris lo veis? lo veis? sale un tipo de ahí de arcoiris bueno pues espero que os haya gustado el vídeo dale like y suscríbete adiós y activar la campanita y compartir mi vídeo